La Alexa grosera Alexa paga todo Ok, como chingan ¡A la e-! Cuando te graba tu novio Yo tratando de hacer un video bonito con mi novio Mi novio Final inesperado Mira tienes los gpis Cuando recoges la basura Cuando no te dejan salir Salud mi amor Cuando tu mujer ya no te deja salir Pero pisteas con ella en el cuarto Cuando no sabes coser Porque me queda muy largo Entonces lo cosí Y en la mañana estaba todo feo Cuando andas tristecillo Cuando sales con el Paco A mi cuando me preguntan ¿A dónde fuiste a pasear? Ví al centro comercial ¿Con quién? Con Paco ¿Y quién es Paco? Mi gallo Mi gallo que nunca me abandona Cuando te mandan por las caguamas Cuidado Boba Esponja Ten cuidado Cuidado Boba Esponja Cuidado Boba Esponja Ten cuidado Ten cuidado Boba Esponja Cuando la amaneces Y de pronto un accidente La alarma de mi novia La voy a levantar Con su alarma favorita Cuando haces de comer Amor ¿Y la comida? Aquí está ¿Y eso qué? Lo aprendí hoy ¿En dónde? Te lo juro Lo vio en venga la alegría Cuando tu papá llega a Pedillo Llegamos juntos Cerenada Cuando teníamos 16 No mames Espérame Llegamos juntos Cerenada Cuando teníamos 16 Cuando no te dejan ver el eclipse Ya no lo vean A la otra entiende ¿Para qué quiero ciegos? Tu primera chamba Cuando te hacen segunda ¿Quién está apañando nuestras vidas? Necesario que lo digas Cuando vas de mal tercio Cuando se pone rara la peda Cuando arruinas el viaje ¿Quién piensan que va a arruinar el viaje familiar? Yo digo que mi papá Yo digo también que mi papá Tu papá Ahora le pasaré el teléfono A quien piensa que estamos diciendo Nuestras comidas favoritas Carnitas de perro Cuando el tito no se ve incómodo No que no quería Aquí yo tengo Mira Aquí en el padel Estamos pisteando Todo está bien Si no te gusta Duérmete Es mi cumpleaños Es su cumpleaños Y mañana el regalo Ay mamá Agárrate Cuando es la primera cita Cuando te pones triste Tú cada que te pones triste Lloras Yo cada que me pongo triste Me gusta tomar el garrafón Y levantarlo Cuando te encuentras Arcángel Ey Arcángel ¿Qué cerveza pongo? Oh por Dios Esa con la que tomé con Bad Bunny En la primera canción Cuando te dan tus preferidas Humo de vinates ¿Qué? Estas son las que me gustan ¿Sí? Estas me hiervan a mí Ah Muchos les gustan a ti hermano ¿Eh? Estas son mis preferencias Estas ¿Sí? Estas me cita ¿Te cayó bien esa cita? Ah Cuando te escucha tu mamá Yo a veces no entiendo Por qué Dios me hizo Tan buena onda Y tan sexy Ah jale dos ratitas O sea Como por qué me darías Los dos Tus días En las fiestas A lo que yo vine Fue a esto Ariel Disculpe señor Disculpe señor Sí Pero ¿Al cien por ciento? Sí Cuando azotas la puerta Cuando llegue el de las pizzas Agarra tu pizza Cuando sacas las valenciaga Cuando compras en Temu Cuando llegas pedillo No hay café No hay café El problema Ya me decían Que mi concha Te da Guau Siéntate No 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 Me sale de la hoja Yo soy tu hijo No te acuerdas No te acuerdas Que yo no soy ningún criado Yo soy tu hijo Y me respetas Kevin Tomate Suya Yo no puedo tomarle mi vida No perdón Siéntate No más regañate No Pero no te voy a trabajar Cuando tienes calor Cuando tienes calor Cuando llega tu Uber Ah A huevo Ya llegó mi pedido de Raffi Ya era hora Buenas Pedido de Enrico Hola buenas tardes Sí soy yo Soy yo A la noche te tardaste Sí De naranja De naranja A la noche te tardaste nada No No Qué bueno Tienes que llevar puntuales Sí 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 Ay amigo Es que Viene regada Yo por eso pido en Raffi Para que tengan cuidado No me pide pero firmas Para que pavimenten tu calle Cuando te gusta la maestra Ahí voy de tonto Recuerdando y nunca paro Siempre lo pienso Y tome daño Cuando andas amanecido Eddie Raffi Raffi Si Dios Me castigó Fue con algo Fue con dinero Mi chula Te traigo Para ti Estas flores Y ese ahorita Ando borracho Mañana Será Cuando mandas Saludos Un saludo para Dani Que si quiere dormir Dale Que va a la escuela ¿Para qué rascoquilla se durmió? Para tibias Tibias Los candidatos en mi país Soy mujer Y pude gobernar La ciudad de México Poder Poder Eso no es poder Perdón Poder El de este De este agente Que me quitó unas manchas De mi huipil de mole Ya la había echado yo mole Cuando estudias medicina Soy papá De un estudiante de medicina Desafortunadamente Me toca mantener Hasta que tenga 30 años Creo que falta 9 Ese retorno Es un retorno de capital Que nunca va a volver Cuando ves películas Con tus compas Una llave ahí Una, dos Entra Apaga la luz De una vez Pero ya Tanto tarda Oye Otra vez intento Para la vista Ya disfruta la película La pantalla Me va a quedar ciego Cuando se dicen Sus verdades Al menos Al menos mi novio No ven Al menos a mí Al menos a mí No me cuernieron Más de 7 veces Al menos a mí No me engañaron Con mi cuñada Al menos a mí Al menos mi papá No anda con morras De mi edad Al menos mi papá Sí vive Al menos mi ex No hizo una familia A los dos días De terminar Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuerní un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 la